Únete al universo RISTV. Es un gran lugar para los profesionales inmobiliarios. Todo lo que necesitas es un teléfono, iPhone o Android. Edita tus videos, fotos o empieza tu propia serie de televisión. Sube tu contenido y lo publicaremos en nuestras 10 plataformas, incluyendo Metaverse VR. R-E-S-T-V Universe es muy fácil de navegar. Y de hecho hemos visto un aumento en nuestro número de seguidores. Se trata de hacer marca de ti y de tu profesión. Para más información, escanea ahora el código QR o entra en la página web.